Damas y caballeros, muy buenos días, la alcaldía del municipio de San José de Ocoa y su honorable alcalde Fernando Castillo les dan la más cordial bienvenida a este encuentro introductorio a sus proyectos culturales. Antes de dar inicio formal a esta reunión, a este encuentro, vamos a poner en manos del Señor lo que acontezca en esta mañana, para eso llamamos al Pastor Luis Mateo de la Compraternidad de Pastores Ocoeos. Gracias. Buen día, el Cristo de la Gloria les bendiga a todos de una manera especial, siempre que vamos a hacer presentación del Señor en una actividad, leemos un versículo de la Palabra de Dios, pero esta vez de antemano me disculpo que le voy a leer tres, amén. En esos tres versículos usted va a conocer qué hay que hacer para que Dios le hable, porque mucha gente dice, que los evangélicos dicen que Dios le habló y que Dios le habló. Usted también puede recibir esa bendición. Se encuentra en la primera de crónica, perdón, segunda de crónica, capítulo 7, verso 14, tres versículos, y dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, y entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre, para siempre, y mis ojos, y mi corazón, estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David, su Padre, e hiciera todas las cosas que yo he mandado, y guardar mis estatutos, y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David, tu Padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Aleluya. Soberano Dios, y Padre eterno, que estás en los cielos, y en medio nuestro, le damos gracias, Señor, en esta hora, por tu gran amor, tu gran misericordia, por tu gran bondad, Dios mío. En este momento, Dios, presento delante de ti esta actividad, esperando, Padre amado, que tú tomes dominio y control de nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Y esté atento, Dios mío, en tus oídos, Señor. Padre, para todo lo que se vaya a dilucidar en este lugar, para que sea, Dios mío, de bendición para cada uno de las visitas, y cada uno de los invitados, y cada uno, Dios mío, de los que son objeto, Dios mío, de esta reunión. Te pido, Padre amado, que te glorifique de una manera especial, trayendo paz, armonía y concordia, y bendición, con medio de tu Santo Espíritu, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Te regalo, Dios mío, en tus manos, en tu actividad, para que tú nos guie, Dios, como siempre, a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Denle un aplauso al Cristo, por qué no. Y de inmediato pasamos a presentar a ustedes los miembros de este distinguido presidium. Lo encabeza el honorable alcalde del municipio, San José de Borja, Hernando. Para nosotros, el distinguido periodista, Luis González Favra. Igualmente, el señor Bismarck Morales. El director de la Junta Distrital, en Naranjal Parra, Cruz Santana. También, la emprendedora, Daris Estrella Jordana. Y con nosotros, los regidores, Betania Soto, Teanis y Silvira. También debemos resaltar la presencia de la asesora cultural de esta alcaldía, la persona responsable de esta reunión, la licenciada Betty Pimentel. De inmediato, damas y caballeros, pasamos a escuchar las palabras de bienvenida a esta reunión por parte del honorable alcalde de San José de Ocoa, Fernando Castillo. Buenos días. Quiero agradecer la presencia de nuestra Daris, de nuestro alcalde de Naranjal, cariñosamente topo, de Betania, de Luis, de Bismarck, que ha hecho tanta cultura en Ocoa, de nuestro González Favra, y de nuestras Teanis. Y también, ¿por qué no?, de todos ustedes, que son la materia principal de esta actividad, el material humano. Cuando me propuse ser alcalde, en mi cabeza pasaron muchos sueños. Y uno de los sueños con los que estuve fue transformar y hacer crecer lo que era la cultura en San José de Ocoa. Pero para construir esos sueños y concretarlos, me he hecho acompañar de mucha gente y estamos tratando de que mucha gente se involucre en la actividad cultural de San José de Ocoa. Y es por eso que agradezco que hoy, un miércoles en la mañana, tanta gente buena y tanta gente comprometida con San José de Ocoa, esté aquí. Le pedí a Betty, que sé cómo es una preocupada por la cultura y que ella se ha involucrado en tantos temas culturales en San José de Ocoa. Que fuera mi asesor cultural. Recuerdo que cuando construimos nuestro programa de gobiernos y por ahí, de gobierno, y por ahí está Alexis Mateo, le decía yo quiero que a San José de Ocoa entre tanta gente con una actividad cultural como entran en patronales. Y creo que nos estamos abocando a que demos los primeros pasos para que San José de Ocoa reciba con una actividad cultural cada año, una o dos actividades culturales cada año, tanta gente como se reciben en nuestras patronales. estamos hoy dando los primeros pasos y quiero que ustedes sean parte de esos pasos que comenzamos a dar en el día de hoy. Así es que sean bienvenidos y cuento con ustedes para que desarrollemos en San José de Ocoa más que con fiestas patronales, con actividades culturales. Bienvenidos a San José de Ocoa y como bien resalta el alcalde Fernando Castillo, hoy es miércoles por la mañana, hoy es un día en que la gente normalmente tiene trabajo, tiene ocupaciones, así que es sumamente valioso el esfuerzo que hace por estar acá en este encuentro introductorio a los proyectos culturales de esta alcaldía. Queremos agradecer la presencia de los honorables miembros de la prensa, nuestros amigos que siempre están presentes apoyando las actividades de esta alcaldía, también de cada uno de ustedes, invitados especiales, gente que ha venido de todas partes, han venido de la capital, han venido del campo, han venido de acá mismo, del pueblo, de la parte urbana de San José de Ocoa, han dejado sus quehaceres para apoyar esta noble iniciativa. Para continuar con este acto, vamos a llamar a la licenciada Betty Pimentel, quien es asesora cultural de esta alcaldía. Señores, muy buenos días. Una vez me dieron a mí, mira, los invitados especiales van adelante, los invitados secundarios van atrás, aquí todos son especiales, porque sin ustedes hoy no hubiese esta reunión. Primero, quiero dar al revés un protocolo, primero decirles a ustedes, que son para los que estamos trabajando, para el pueblo y con el pueblo. Un fuerte aplauso para ustedes que están... Vamos a dar las gracias a Dios, porque tenemos un arcante, Fernando Castillo, que me dijo, yo quiero un pueblo que ríe, que cante, como dice la canción. Yo quiero un pueblo que vaya de la mano con cultura, que a cada uno de los sectores, hasta más aledaño llegue cultura para todos. Muchísimas gracias por confiar en mí, señor alcalde, Fernando Castillo. Este proceso no se hubiese dado sin estos regidores, sin nuestros distinguidos invitados, y en especial los representantes de la Junta de Vecinos, que están en un 80% aquí. Muchas gracias por estar aquí presentes. Organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, y en especial, nuestro chame, que no le gusta la mesa de honor, que es el presidente del Clúster Ecoturístico de San José de Ocoa. A nuestros representantes de los distritos municipales que mandaron representantes, sabemos que es una tarea muy ardua, pero aquí tenemos a nuestro querido Topo, que sí tomó un tiempecito y también al final mandó representantes. A cada uno de ustedes, en especial la representación del alcalde Anemdi Ortiz, en la presencia de Nancy Ramírez, una mujer con todo hijo, así que sí se puede. Y a las mujeres de Ocoeños Empoderados, que en su mayoría están acá, muchísimas gracias, Alfredo, Aria, a otro y a la maestra. No quiero que me pase como es abuelo, que mi abuelo dio un discurso y cuando llegó a la segunda página volví a la primera. Así que yo tenga nerviosa que cuando el alcalde tomó posesión. Así que muy buenos días a cada uno de ustedes. Considerando que de conformidad contenido al artículo 64, numeral 4 de la Constitución de la República Dominicana, el patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial, está bajo la salvaguarda del Estado, que garantizará su protección enriquecimiento, conservación, restauración y puestos de valor. Considerando que dentro de los principios del régimen local dominicano, se consagra el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y su participación activa en la defensa, promoción de sus lugares históricos. Vista la ley 176.107 del Distrito Nacional y los municipios, estamos aquí para cumplir con nuestras normas y leyes y decir que hoy celebramos un día muy especial de la alcaldía del municipio de San José de Ocón, ya que en otra hora fue escenario de acciones culturales que colocaron entre los municipios de mayor aporte a la cultura de la Nación. También, llamada cuna del derecho de gente y de hombres en busca de libertad. Estamos aquí como la nueva asesora cultural de esta alcaldía para juntos desarrollar políticas que aporten a la cultura y por ende a la alegría y a la infección familiar. La belleza extraordinaria de nuestra provincia de valles y tramontanos donde la biodiversidad juega el papel estelar como fuente de vida. Invita que estamos en pie de lucha por nuestro legado histórico y cultural tangible e intangible para que en las actuales y futuras generaciones prevalezca la armonía del hombre y la naturaleza a través del arte. Así, las maracas ucoeñas que fueron resonadas por mí y por el pueblo sigan tomando su premio y que aún su música despierta la historia de nuestros ancestros aún escondidas de adentro. Nuestras montañas han sido escenario de eventos que han tan cristalizado internacionalmente como las historias béricas ahí en Camaño de Ñón y también la Comaiguaño. Y también reconocida como la citadela de la moda con el Festival del Cerezo, el Festival del Sombrero y Premio de la Maraca Ocoeña y en especial nuestras patronales que han sido ícones de las más concurridas de la República Dominicana. Lugares ecoturísticos que han convertido a San José de Ocoa marca de referencia a Araguacos, Coroal, Rancho La Vereda, Terraza Gloria entre otros sin dejar atrás nuestra gastronomía con Isabel con Maver nuestros balnearios recordando con énfasis nuestro olorio de papa nuestra feria de la papa y nuestro café volumen el baile del gabiado y el merendo y el poema. Soy de tierra fértil y de manos surcadas, tierra del Guayacán. Estamos aquí porque nosotros queremos aceptar que nuestra ralgada herencia mañalera siga siendo el oasis, el refugio de hombre en busca de libertad. Acompáñanos a despertar de nuevo nuestra herencia cultural. Muchas gracias. Vamos a dar la bienvenida al honorable diputado de la provincia de San José de Ocoa, diputado electo Eduardo de San José de Ocoa. Señores, estamos aquí desde nuestra alcaldía de San José de Ocoa, que es la casa de todos, sin importar ideología política ni partidarias. Aquí estamos para presentar a ustedes un resumen pincelado de lo que serían los primeros 90 días de la asesoría cultural de la alcaldía de San José de Ocoa. Tenemos en nuestra lista la creación del Patronato de Cultura, fortalecer la Junta de Vecinos. Muchas gracias por venir de nuevo. Apoyar la terminación de la infraestructura del Museo de Tradiciones Ocoa. Fortalecer los grupos de la sociedad civil, creación del batón maré, creación del maré folclórico, creación de grupos de teatro, poesía, historiado y carnaval. Impulsar la restauración de nuestro patrimonio cultural y arquitectónico e histórico como dos tumbas que se encuentran en el cementerio del año 1892 que incluso lo que tienen a Algorabín es cimento de otras tumbas. Así que vamos a recorrer para restaurarla y recordar la historia de San José de Ocoa. Elaborar un plan de capacitación para los miembros del patronato, recolección de objetos arqueológicos y piezas históricas, fotografías antiguas, objetos, entre otros, localizar y restaurar las perlitas, impulsar la investigación de la realidad cultural local, historia férica, entre otros, retomando corrección de nombres de talle como la 30 de abril o la 13 de abril que es donde se dio la batalla de la Coma Iguana, bustos de héroes nacionales y de salvación de sus monumentos, diseñar y ejecutar proyectos culturales con artesanos para que puedan de ellos hacer su profesión habitual, fomentar, patrocinar y organizar y ejecutar programas artístico-culturales, conferencias, seminarios, simposios y toda clase de eventos científico-culturales recreativos, desarrollar gestores culturales con formación académica, con formación académica-administrativa, con formación académica-cultural, enfocar educación de reciclar y medioambiente, crear formas de comunicación virtual enfocadas en cultura a través del internet, recobrar nuestra identidad cultural, serenata, perico-fipiao, el gaviao, noche-teve, la re-eliminación a la cruz, entre otros, apoyar todas las actividades y creación que apoyen al ecoturismo de la provincia. Sin cultura no hay ecoturismo, ustedes saben que es la fuente de vida y la esperanza de cada nación que no hace diferente a las demás. Apoyar la terminación de la infraestructura del museo es muy importante porque allí va a ser como la casa donde vamos a llevar esos levantamientos donde haya ya su caída. Creación de rutas ecológicas a la cruz, la alisa, la cueva de los indios, barra, baleados, estrechura, limón, entre otros, los martines como una citadela que demuestra que si se puede ser autodesionado, el limón por igual, el aranal, barra en la cueva de los indios, de la batalla de la comayuana en el distrito municipal de El Pinar y decirle una prueba, ya el día 6 de junio se comienza a dar el primer picazo para el monumento de la batalla de la comayuana donde perecieron ocoeños y ocoeñas. Así es, un aplauso para todos. Mágras ecológico y señalización de lugares turísticos desde nuestro municipio. Así falta, nadie sabe para dónde está Tatón, dónde está Arahuaco, que de este municipio hay un mapa con ordenamiento y señalizaciones hacia dónde van los lugares turísticos. Fortalecer las EFM Patria que no se muera. El recuerdo de quién escucharon para que hoy nos llamemos dominicanos. Ese día de Duarte, ese día de cada una de las EFM Patria se han respetado y se le honre honor a quien honor merece. Crear rutas ecoturísticas para dar a conocer nuestra historia por dentro a través de esa paria, a través del ayuntamiento, coordinado con las instituciones, porque no somos ricos. Vamos a ver de dónde vamos a sacar todo el dinero. Sin ustedes, las instituciones, no podemos hacer nada. Formular acciones para mejorar las fiestas patronales, más cultura y menos bulla. ¿Verdad? Ocoeños 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 y Ocoeñas, estos son pinceladas, estamos abiertos a que cada uno de ustedes juega a través de un buzón de cultura dan sus diferencias. Así que son pinceladas, faltan mucho, son 48 proyectos, pero va a ser pura pequeña historia. Ustedes saben dónde está Castrillo, dónde está la Casa Victoriana. Vamos a deslitar esa parte y convertirla en nuestra zona colonial y adaptarla para que allí se puedan instalar también nuestros artesanos que han sufrido mucho, solamente salen en la época de lo que es el patro ronario. Tenemos que hacer que nuestros artesanos estén estimulados para continuar y disfrutar de sus artes que están en un nido monte adentro. También vamos cultura para todos los barrios, llevar la biblioteca móvil a los barrios, el teatro, lo que es arte, todo lo que se arte, pero esto, ¿por qué? Porque los niños y niñas son la esperanza del futuro, pero también la distinción familiar y la inclusión de esos niños especiales que a veces son tan olvidados. Así que yo creo que un pueblo y con el pueblo es de la única manera que se hace transformaciones, tienen que ser pauladinas, no radical. Así que muchísimas gracias y vamos a disfrutar de un pequeño video de las cosas que han faltado y más adelante vamos a hacer reuniones para dar a conocer nuestro plan. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Los proyectos solo tienen éxito que son inclusivos y son inclusivos. En este caso particular, en el caso de los proyectos de cultura popular, tiene que participar mucha gente. Este cabildo, esta alcaldía, le solicita a cada trabajador cultural de San José de Ocoa que tenga una idea, que tenga un proyecto que pueda enriquecer lo que aquí ha visto, acercarse a la alcaldía, acérquese al alcalde, acérquese a Betty, acérquese a la alcaldía en sentido general, porque Ocoa es de todos y juntos vamos a impulsar el renacimiento de nuestra cultura popular. Para que leen con los colegios de esta reunión. El maestro Andrews tiene la interpretación de una hermosa pieza musical que es emblemática en todo el mundo. El mundo reconoce a República Dominicana por amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!